No lo niego, estoy metido en nada, no sé cómo llevo Meto blusa en la bolsa y no empapelo Y es pego, cómo llevo Mastercard, ah, soy la Mastercard, ah, ah Tengo el paso y tengo credit Mastercard, 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 ah, soy la Mastercard, ah, ah Tengo el paso y tengo credit Mastercard, Mastercard, ya sé que saben Yo no compro con los talks, sí Estoy uniendo los asuntos como el box, sí Que vino cortino, que vino al balanzo Hablando de la nota y no participaste Me hace ruido, me olaste, dejaba de rapear y pensé en jubilar Tú hablando de mí, no me subullaste Vale, eso joder, me siento bien caro Lo tengo de fila, la coach y de starter Yo soy gasto, lo de la Liga, Master You some one, ah, soy el you some one Elegido, preferido, chosen one Chosen one, chosen one, ah, soy el chosen one Elegido, preferido, chosen one Yo soy one, chosen one Chose one, chosen one Ah, Mastercard, ah, soy la Mastercard O, ah, ah Tengo el paso y tengo credit Mastercard, 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 ah, soy la Mastercard O, ah, ah, tengo el paso y tengo credit Mastercard, Yoshi, 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 Yoshi Shoo, Yoshi, 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 vampire and my child Gracias por ver el video.